A la segunda parte de este tutorial de San Coré Os estaba comentando en el vídeo anterior como una de las bonus acción es completar una carta de adjetivo, una o varias como máximo vas a completar 4 a la vez pero vamos, no se te va a ir fici eso Aquí arriba tienes el requisito, en este caso, en esta carta es colocar una corona en un número de 5 o mayor, aquí tiene el simbolito a ver si soy capaz de tocarlo, a esta y es una coronita de estas de la sección de leyes pues te vas al tablero y si la colocas aquí, por ejemplo, 5, 1, en un 8 en una de esas zonas, pues pones la coronita por allí por ejemplo aquí, ya está, y ya tienes el requisito si hicieras esta acción, ¿vale? y podrías jugar a cartas y las cartas son muy buenas porque te dan cosas chachi durante la partida, además al final de la partida cada token impreso cuenta como un token de prestigio a la hora de puntuar esta en particular te dice que durante la partida una vez por ronda puedes pagar 3 de oro para descartar una loseta de estas de favor que está muy bien, te va a hacer espacio con lo cual jugar cartas de estas de objetivo no tienen unos requisitos demasiado complejos pero es en principio una guía para ir jugando y dice, pues voy a completar este requisito para bajarlo y tenerlo durante toda la partida y cada jugador, pues como comenté en el vídeo anterior recibe 4 de estas cartas que le van a dar cositas van bastante bien muy recomendable jugarla y estas son las acciones ahora vamos a ir a cada clase que es un poco la amiga del juego bien, vamos a empezar por la clase de teología en este caso, hacer acción de teología que es la que habíamos hecho con el jugador inicial nos vamos a ir al área de teología ¿y cómo hacemos la acción? pues fijaos que tenemos 4 ciudades o sea, 4 zonas ¿de acuerdo? y en cada zona hay una banda roja las bandas rojas en este juego son pagar hay que pagar uno de sal pagamos uno de sal como tenemos en nuestro almacén está nuestra reserva de sal la pagamos y colocamos una mezquita aquí es donde construimos las mezquitas porque aquí podéis ver que estas son las mezquitas y vamos a colocar una mezquita ¿vale? y tú dices, bueno, ¿y en qué número la ponemos? pues fijaos que aquí tenemos unos números que en principio están tapados están tapados pues tenemos que mirar conocimiento el conocimiento nos lo van a pedir en todas las áreas de juego en la de teología en astronomía en matemática y en leyes y el conocimiento que tenemos en principio es cero pero cada barra nos va a dar conocimiento compartido para todos los jugadores este es un conocimiento de uno que tengo tanto yo como jugador inicial como el segundo jugador que es el robot ¿de acuerdo? pues tenemos conocimiento uno pues con conocimiento uno ¿dónde podemos poner nuestra nuestra primera mezquita? pues aquí no aquí tampoco no 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 aquí aquí hay un uno pues con conocimiento uno cogemos nuestra mezquita ya hemos pagado la sal y lo colocamos aquí hemos pagado la sal y nos llevamos este libro nos hemos llevado este libro y este libro pues va a nuestro almacén así conseguimos libros en esta zona ¿de acuerdo? pues este sería el área de astrología perdón lo he dicho mal el área de teología donde colocamos mezquita bien fijaos que ya tenemos aparte del uno de conocimiento uno más de conocimiento ya tenemos dos de conocimiento si en otra ronda que pudiéramos hacer otra acción de teología ya podríamos ocupar las de dos ¿vale? para ir empezando ¿de acuerdo? conforme esto se va desbloqueando nos va dando más conocimiento en principio solo empezamos con uno de conocimiento en todas las áreas y esa sería la acción de teología hay bastantes iconos en esta zona en teología los voy a aplicar ya que estamos aquí bien en las partes de abajo en los más básicos solo te llevas el libro en las que te cuestan dos te llevas el libro y activas todas las losetas de bonificación del color indicado en este caso las naranjas o sea tú colocas aquí fijaos que os cuesta dos de sal colocas aquí tu tu mezquita pagando dos de sal si tienes el conocimiento adecuado cinco te llevas el libro y activas todas las losetas que tengas en naranja y tú dices ¿dónde están mis losetas de naranja? pues las que tengas aquí que hayas colocado aquí que ahora las veremos como son ¿vale? esta te dice que active una de los colores a tu elección pueden ser las naranjas pueden ser las losetas que estén aquí o ¿me quiero llevar uno de sal? pues uno de sal ¿vale? esto lo teníamos de antes de la aplicación de antes ¿vale? o las azules o las morales las que te interesen más aquí activas las azules ¿de acuerdo? bien la parte de arriba te piden tres de sal y una clase compartida voy a hacer un momentito lo que es una clase compartida una clase compartida es que tengas un estudiante haciendo esta acción y otro abajo soportando esto es una clase compartida si cuando haces la acción tienes un estudiante debajo de la clase es una clase compartida ¿de acuerdo? puede ser así o lo interesante sería así para que te llevaras el bono ¿de acuerdo? pero bueno eso es una clase compartida que haremos bastante referencia a ella durante durante la explicación bien pues te pide que la clase sea compartida que pagues perdón estamos aquí que pagues tres de sal y te llevas colocas tu mezquita aquí y te llevas este token que es este de aquí que es un token de bonificación y lo colocas ¿de acuerdo? pues en uno de en tu espacio de en este caso en el espacio morado aquí el token morado va al espacio morado cada vez que hagas una una clase de teología avanzada vas a cobrar un token de estos morados de de estos lo cual está muy interesante pero claro conseguir esta loseta no es fácil tienes que tener siete de conocimiento gastar los tres de sal hacer la clase compartida para llevarte el token asociado muy bueno por cierto el naranja aquí te llevas un token de matemáticas aquí te llevas un token de astronomía y aquí te llevas un token de leyes y van a sus respectivas áreas ¿de acuerdo? y aparte en la zona cuando vas a la parte de arriba la zona de arriba te llevas la loseta de San Coré la loseta de San Coré te vas a llevar el beneficio asociado ¿cuál es este? pues te llevas una acción de favor sin coste ¿de acuerdo? o sea sin que te cueste acción pero si te cuesta el favor o sea me llevo la loseta pones aquí tu mezquita te llevas el token de baja lo colocas y te llevas la loseta la loseta es cobrar un favor pues te vas allí y te llevas el favor pertinente después vemos los favores ¿de acuerdo? y por supuesto colocas esto o o puedes coger como favor quitarte una de estas ¿está bien? es un loco luego con la loseta que te has llevado la pones en el sitio más bajo boca arriba así disponible en la madraza fin esos son los los iconitos que te vas a encontrar aquí en 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 la zona de teología luego el último icono que hay es este bueno el último icono que como recompensa que es cuando colocas un una mezquita en el nueve en cualquier nueve fijaos que tienes aquí un un tokencito que es que coges un estudiante y tiene que ser un estudiante del color que te indica en este caso en naranja en este en morado en este azul o sea turquesa y en este azul y lo llevas a la madrasa y lo llevas aquí en esta zona y cobrarás tantos tokens aquí te dice el dibujito lo que es una vez lo colocas vas a cobrar tantos tokens de ese color naranja pues naranja como losetas de San Coré haya boca abajo que ya veremos como que hay una pues te lleva un token que hay cuatro pues te llevas cuatro tokens y los colocas en tu almacén siempre que haya en la reserva token que eso es importante que si no hay en la reserva token no te los llevas o si hay tres pues te llevas tres si hay dos te llevas dos los que haya en base a las losetas que haya boca abajo ¿de acuerdo? estas son las acciones los tokens que hay aquí luego hay un tokencito de una flor de lis me parece que es esto que ya veréis a que se refiere el tokencito este ¿de acuerdo? que eso son puntuaciones intermedias y esta es el área de teología bueno ya que estamos pues si voy a explicar las puntuaciones intermedias conforme vas haciendo la acción de enrolar a un estudiante o reclutar a un estudiante vas a ir llevándote los estudiantes de aquí los vas a colocar en tu en tu universidad ¿de acuerdo? te llevas uno te llevas otro pero cuando te llevas este vas a hacer una vas a activar una puntuación ¿de acuerdo? en este caso es una puntuación de libros de libros termina la acción de reclutar el estudiante ¿cómo funciona esta acción? pues te llevas al estudiante y esto fijaos lo que pone ¿vale? va aquí simbolito simbolito esto es la zona de overflow en inglés se llama la zona ¿vale? pues va aquí y se pone aquí lo dejas ahí porque es la zona que te está indicando donde vas a ir ¿de acuerdo? bien y te llevas al estudiante y en ese momento cuando ya termina tu turno y has hecho las acciones se procede al final del turno a hacer una mayoría para ver estos libros que están en las casillas verdes ¿ves? la flor de ley flor de ley y tienen cuatro zonas A B C C y D ¿de acuerdo? pues hay una mayoría ¿para qué? para llevarte los libros que es esta puntuación intermedia en la otra puntuación te llevas los tokens ¿vale? llevas el libro pues es muy interesante ¿y cómo funcionan las mayorías? pues es muy sencillo una mayoría pues mira las mezquitas que tenga y quien tenga mayor número de mezquitas o más valor de mezquitas pues se lleva esa se lleva esa esa puntuación por ejemplo aquí el blanco el jugador blanco se llevaría el libro azul ¿vale? aquí como no hay ningún otro jugador los libros van directamente a la zona de puntuación ¿correcto? pues esa es la puntuación y con los tokens pasa exactamente lo mismo si puntuáramos token y solo hubiera esta mezquita aquí pues se la lleva el jugador se lleva esta los otros tokens pues irían a la zona al overflow zone esto estaría aquí bien así funcionan los las puntuaciones estas de libros de mayoría por libros y por por libros y por y por token de una vez que se desbloqueen los señores esto el de en medio y el del final ¿de acuerdo? funciona igual en todas las áreas aquí en la área de matemáticas también hay una ABCD ¿vale? que funciona bastante aproximado es con mayoría de muros en vertical horizontal ¿vale? cada zona tiene su mayoría y en la zona de astronomía pues también hay ABCD y pones puestos comerciales el que tenga más puestos comerciales pues se lleva el libro o el esto ¿de acuerdo? en caso de empate el que tenga el número más alto por ejemplo si si esto está aquí tenemos puestas dos mezquitas pues el número más alto es el rojo pues se la lleva ¿de acuerdo? pues ya está ese es el el de 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 teología la acción de matemáticas pues una vez haces la acción de matemáticas vas con tu clase de matemáticas pues imaginemos que está aquí que está el estudiante aquí y haces la acción de matemáticas ¿qué te llevas? bueno vamos a hacer la acción la acción esta en particular te está diciendo que tiene un más uno un más uno más esto está tapado pues un más uno un más dos significa que puedes coger un muro de aquí a un más dos este muro es de más dos y desbloquear uno que será para el futuro ¿y qué puedes hacer? pues lo puedes colocar en una de las zonas de la biblioteca de la madrasa aquí te dice banda roja pago gastar un libro del color que tú quieras pagas un libro ¿y dónde lo colocas? en el dos o en el uno donde tú quieras donde te interese más pagas el libro y el libro recordamos que al pagar allí y una vez pagas el libro lo colocas donde tú quieras en las horizontales es más fácil de ponerlo y en las verticales es más complicado porque te piden pagar dos libros diferentes y que la clase sea soportada que ya explica lo que era soportada ¿de acuerdo? y el valor es más alto claro para los desempates una vez colocas el muro te llevas tanto oro como donde lo hayas colocado la columna o la columna o la fila si lo has colocado aquí con un dos pues te lleva uno dos y tres de oro pues tres de oro que te colocas aquí en tu almacén y además te llevas eliges una de las docetas del San Coré que haya y te llevas el beneficio al principio de la partida se ponen cuatro que son el mismo tipo aunque los colores van a azar pueden tocar esta aquí pero se colocan aquí en la madrasa estas cuatro losetas y al principio por las que hay son estas pues ¿qué te llevaría esta loseta? y esta ¿qué te está diciendo? que el track de el track de intercambio de favores lo aumentas en uno pues cogerías el track de intercambio de favores y lo aumentarías en un puntito allí y ya tienes acceso a más acciones de favores que después las vemos una vez te has llevado el beneficio de la loseta y el oro le das la vuelta y se considera que ya esto ya no vuelve a darse la vuelta por si alguien se lo pregunta ¿de acuerdo? así funciona aquí tenéis el recordatorio colocas el muro te llevas el token de la loseta te llevas el beneficio de la loseta le das la vuelta a la loseta y te llevas el oro ¿de acuerdo? el recordatorio es bastante sencillo y te lo indicáis ¿vale? pues esta es la acción de matemáticas si conseguís colocar a los lados pues mucho mejor te da más oro ¿de acuerdo? luego hay una mayoría que esta zona es muy importante porque yo creo que es casi esta no la podéis descuidar porque al final de la partida os vais a llevar la loseta que está en boca abajo y son token andaos con ojo en esta zona y este token de aquí que ya lo veréis más adelante en los puertos es colocar un muro aquí un muro de estos de estos de aquí como el que hemos puesto y esto lo que hace es que ganas automáticamente los empates porque los empates aquí pues van por por números ¿vale? pues si tienes aquí un 7 y tengo aquí vas mirando o vas sumando números pero si en el caso de que hubiera un empate o lo que sea pues tienes aquí el muro pues automáticamente te llevas el te llevas el el libro o la loseta o lo que sea ¿de acuerdo? bien el área de matemáticas yo creo que ha quedado bastante bien explicado vamos a ir al área de leyes el área de leyes pues al hacer la acción vas a colocar coronas y las coronas o sea al hacer la clase de leyes por ejemplo imaginaos que hacéis una clase de leyes pues esta ¿vale? vamos a imaginar que la tenemos aquí ¿vale? y llegas con el muñeco y haces la clase de leyes en este caso no te llevarías al bono pero si fuera un muñeco naranja pues si te llevarías el bono ¿de acuerdo? primero activas las losetas si tuvieras alguna aquí te llevas el bono y luego haces la acción de la zona que es pues la clase de leyes y colocas una de tus coronas en base a tu conocimiento volvemos al tema del conocimiento 1 pues en principio sería 1 pagas oro en este caso en este caso pues se paga oro en las de en medio se pagan sal y en las de arriba del todo se pagan un libro y tiene que ser una clase una clase compartida ¿y qué te llevas? losetas losetas de bonificación que son las losetas que van como he explicado varias veces en estos tres como máximo puedes tener tres losetas pero si te llevas una puedes sustituir de el mismo color puedes sustituir si te interesa o no y las losetas pues las he puesto aquí en la reserva de oro de libros un libro cualquiera un libro que coincida con el bueno esta loseta es que la puedes poner donde tú quieras y esta esta loseta tiene que ir pues al área donde la donde la activa por ejemplo en este caso te llevas el libro de donde la hayas puesto imaginaos que esto está aquí pues te llevas el libro azul en esta pero vamos a poner otro ejemplo imaginaos que esto está aquí pues se activan todas las rosetas y te está diciendo llévate un libro azul y un libro que tú quieras del color que quieras ¿vale? ok estas son las diferencias el igual al color que está y está un libro que te dé la gana por esta esta es mejor claro pues con eso te llevas las losetitas ¿vale? los costes son oro ya bueno ya los no me voy a repetir pero aquí son las diferentes losetas losetas de inspiración de libro de oro de sal y como podéis ver tienen también su loseta de San Coré ¿cómo te llevas la loseta de San Coré? pues en el momento que colocas aquí en cualquiera de la cruceta esta de aquí arriba coge la loseta te llevas el bono este es activar todas las rosetas de un color pues todas las naranjas o todas las azules pues todas las que tengas aquí o aquí o las que sean ¿vale? y coloca la loseta en el número más bajo y sin más si colocas aquí un libro o aquí perdón aquí un una corona o aquí una corona lo que haya aquí token y libro te lo llevas todo si te cabe y lo que no te lleva pues te lo llevas claro y esta es la zona de leyes bastante sencilla por último está la zona de astronomía lo mismo cuando das una clase de astronomía digamos que es esta por poner un ejemplo ¿vale? está aquí estás dando tu clase de astronomía de astronomía con un muñeco y aquí dices doy mi clase de astronomía volvemos a lo mismo activamos la loseta que tenga aquí no tengo pues nada me llevo el bono pues dame en este caso uno de oro y uno de sal no es o es i ¿vale? pues te llevas uno de oro y uno de sal y te vas aquí a los camellitos vamos a poner puestos comerciales que son estos de aquí conocimiento de la acción pues en este caso tenemos dos porque ya habíamos cogido un muñeco ¿vale? pues tenemos dos pues dos nos va a permitir que nuestro camello llegue a dos espacios por ejemplo podría llegar nuestro camello como es el blanco pues venga lo podemos poner de aquí a aquí y llegamos a este ¿de acuerdo? dos ¿qué nos cuesta? un oro pues pagamos un oro y colocamos nuestro puesto comercial ¿de acuerdo? ¿y qué nos da el puesto comercial? dos de sal pues cogemos dos de sal y la metemos en nuestro almacenamiento ¿de acuerdo? fijad la banderita la banderita es para solucionar empate la banderita más alta es el empate en la región para llevarte a las mayorías si hay empate claro en número de puestos comerciales una vez termina la acción puedes quedarte con el camello aquí o volver a tu embutco es opcional ¿de acuerdo? también es importante señalar que si tengo dos de conocimiento no puedo subir aquí arriba porque te piden uno más dos tres es sumatorio ¿vale? o sea si quieres llegar aquí arriba por ejemplo pues tendrías que ser uno y tres cuatro y uno cinco y llegarías a la parte de arriba y para aceptación pues necesitas pagar dos de oro y tener una clase de soportar y colocas uno y solo uno de tus puestos comerciales en Marrakech en el puerto de Marrakech y te llevas o la loseta esta y la colocas donde quieras o este token o este token el que tú quieras ¿vale? y el camello en los puertos obligatoriamente vuelve a a tu embutco esas son las reglas de colocación y de y de cómo funciona la sección de astronomía ¿de acuerdo? si y siempre que pases una zona con una frontera te llevas el el token de San Coré asociado y haces lo mismo que con los demás tokens te llevas el token o sea te llevas el beneficio y lo colocas aquí boca arriba en el número menor ¿de acuerdo? pues ya están explicadas todas las regiones creo que no me he dejado nada creo que no me he dejado nada creo me parece ahora faltaría por explicar el el la zona de de la zona de de los intercambios de favor que pues que hay bastante siempre voy a intentar aquí que se vea pues conforme vas avanzando el token tienes acceso a todos los a la acción de favor que desde el token hacia atrás en este caso si quisiera un favor puede coger dos de oro coger un estudiante de donde quiera de la zona que quiera cuida con eso le voy a explicar ¿vale? puedes coger si quieres un estudiante pues de aquí cojo este estudiante porque quiero el naranja porque necesito el estudiante naranja de acuerdo lo coges de aquí esto no lo vas a activar vas a coger a los demás estudiantes y los vas a correr y este que ha sido el que está más a la derecha te llevas el bono que hay aquí que no hay nada pues no te llevas bono pero te vas a llevar al estudiante naranja que era el que tú querías porque querías ese ¿vale? porque este era azul digamos ¿de acuerdo? eso es importante coger un estudiante que te haga falta pero te vas a llevar solo el bono más a la derecha que vacíes ¿de acuerdo? ¿que quieres el azul este? hostia pues yo quiero el azul porque necesito un azul pues me voy a llevar este me llevo este bono que es una acción de favor cojo un token me llevo el favor que quiera me lo pongo aquí y y corren todo y este bueno este correría aquí ¿de acuerdo? ese ese es del tras de favor y luego pues ya aquí lo que tiene son dos de sal un token de inspiración tres de oro tres de sal un token cualquiera de de prestigio dos libros y hacer llevarte gratis o sea una acción gratis de de una de una promoción de de estudiante ¿de acuerdo? estos tokens de aquí son se refieren a estos tokens de aquí ¿de acuerdo? si yo en el momento que se vacíe esto tú te llevas el token te llevas el prestigio que el prestigio es uno físico siempre que haya siempre que haya en el en la reserva que son limitados los que hay son los que hay y esto lo coloca en la madrasa en el sitio más bajo ¿vale? cuando se termina siempre que veáis este tipo de token que están aquí están también en los tableros de jugador por ejemplo aquí ¿eh? ¿cuándo cuando desbloques este token? pues cuando construyes todos los puestos comerciales pues te vas a llevar el token asociado y que lo colocas en la madrasa y un token físico que lo colocas en tu almacén poco más creo que he explicado a grosso modo todo el juego puede ser que me haya olvidado algo puede ser que que haya cometido algún error pues disculpadme yo lo intenté hacer un poco improvisado más o menos como lo mejor que he podido y con mi móvil que esto la calidad que da el móvil es la que da si tenéis alguna pregunta o veis que he tenido algún error en la explicación os lo ruego que me me haréis el favor de señalármelo para añadirlo en comentarios muchísimas gracias por todo y espero que os sea útil ya que este tutorial en español he visto una partida en el canal de UNE que está bastante bien pero creo que requería un vídeo más personalizado lo he dividido en dos porque el tamaño de la memoria de mi móvil no daba para más entonces he tenido que dividir el móvil en dos partes la puntuación al final de la partida creo que lo expliqué en el primer vídeo pero vamos una vez se termina se ven las mayorías por libro y cada token de dar como máximo te va a dar 6 puntos si los libros a naranja por ejemplo están aquí en mayoría aquí en mayoría en mayoría pues los tokens de naranja van a dar 6 puntos la mayoría son 2 puntos y el segundo en mayoría da 1 punto entonces pues ya sumáis los tokens de naranja son 6 puntos pues tengo 10 tokens de naranja por 60 puntos los tokens de azules dan 3 puntos en total pues tengo 4 pues 4 por 3 12 puntos tan sencillo como eso de acuerdo luego aquí hay otro modo que los tokens que se pongan en este lado valen 2 y los que se pongan en este lado valen 1 es el modo avanzado que te dice el juego pero bueno simplemente va a variar al final de la puntuación ¿de acuerdo? poco más muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo